¡Gente sexy de YouTube! ¿Cómo están? Sean bienvenidos al primer videoblog del año de Luisito Rey. El hombre del que hablan en taxis y mercados, ese soy yo. En el blog del año pasado, ahí... Sí, porque en realidad es del año pasado, o sea, pude haber dicho en la semana pasada, pero no tan bien queda del año pasado porque era 2011 y hoy es 2012, ¿sí? El chiste es que en el blog pasado el tema iba a ser de balnearios, pero ya ven cómo les jugué una broma así de... Entonces, ¿esperamos balnearios? ¡Qué ole! Ya en el sinmercado, ya ves que yo soy así como bien chistoso y bien bromista, ¿sí? ¿Yo? Y también soy bien seguro yo. El hecho es que el día de hoy el tema es... Lugares de recreación, de convivencia, de aguas tan limpias... Y es que en los balnearios te encuentras gente de todo tipo, desde los que les gusta comer adentro de la alberca... ¡Ay, pucha, déjame pasar, no bueno! ¡Ya! Y a lo mejor papas o botanas, todos hemos comido. El problema es cuando ya exageran. ¡Vénganse, ya está el boleto ya! Y comiendo es una cosa, tomando es peor. Y volvemos a lo mismo. A lo mejor una cerveza está bien, pero ya cuando caen en el exceso... ¡Sí! 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 ¡Ya tomaste demasiado, no te vayas a vomitar! ¡Sácalo, está frotando! ¡Se van a dar cuenta, sácalo! Por eso hay que medirse. Y siguiendo con el tipo de gente, están los que se meten a la alberca sin saber nadar. ¿Qué onda, si alcanzas ahí? ¡No manches! Aquí estoy de puntitas, güey. Pero la frase de puntitas significa más de lo que parece. Lo que en realidad significa es... ¿Qué onda, si alcanzas ahí? ¡No manches, sí, güey! Apenas sillero. O sea, ya vámonos, porque no sé nadar. Nada más me metí a hacerme, güey, para patallar a las chavas. Pero ya vámonos de regreso, por favor, porque siento que no me puedo mover. Y es que tú te das cuenta cuando ves a alguien que no sabe nadar. Y más, si no sabe cómo regresar a la orilla. Lo peor es que no dice nada. Creen que pueden llegar ellos solos. Y obviamente tenemos que hablar de los trajes de baño. Pasando por los que usan una bermuda de cholo o hasta el pantalón arremangado. Los que usan traje de baño tipo Big Show. Ya saben, de luchadores esos que van de lado. Hasta los que usan trusa. Para los que no sepan que es una trusa, son como calzoncitos diminutos. Algunas con hilo dental. Por lo que más quieran, no usen esas cosas. Hasta los que incluyen en su traje de baño una playera. Que disque para no quemarse. Digo, está bien. Para un niño. Nada más ves como al final ya se les encarnó la playera. Ya va a salir, güey. Y también no podemos pasar por alto a los galanes de balneario. Ya saben, esos cuates que por lo regular van a ligar a los balnearios y nunca se meten al alberca. Solo los ve rondar por afuera, pero nunca se meten. Pero eso sí, cuidan su piel. Algunos hasta se pasan de cuidarla. ¿Y qué me dicen de los clavados? Creo yo que es algo divertido. Algo en lo que te puedes entretener. Si sabes echarte los clavados. Porque te toca a cada cuate que no y aún así se avienta. ¿Me viento? ¿Sí? Dale. 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 Pero si te vieran como estás abajo del agua después del panzazo. Pero eso sí, cuando ya sales a la superficie. Pero si estos son necios, los que se avientan al tobogán cuando no funciona el tobogán son peores. No sirve el tobogán, ¿no? No, es que hasta mañana. Ya. Tendrán los garrafones, ahorita la armamos. ¿Garrafones? Voy yo primero. Y así, cada vez que se quieran volver a aventar, sube en su garrafón para echarse el agua y aventarse. Sin importar raspaduras o hemorragias de tercer grado en los ojos por el cloro. Y si hablamos de balnearios, tenemos que hablar de salvavidas. Y hay muchos tipos. Estos son algunos. ¿Estás bien? Pero solo estábamos jugando, gusitos. ¡Se están logando! ¿Qué? ¡Allá, miren! Este... ¡Márale! ¡Vaya, por favor! ¡Ahora te voy, ya te voy! Sí, sí, ya te voy. Nada más que... Que baje tantito. Me acabo de bañar y me voy a caer de peso. Y lamentablemente vamos a tener que hablar de la gente que se hace del baño en la piscina. Y te das cuenta que alguien está haciendo eso por la cara que pone. ¡Vete tantito allá! Y en algunas albercas o balnearios ya existen los detectores de orines. Y cuando alguien se hace del baño, el agua cambia de color. Eso ayuda a que por lo menos lo pienses y lo vas a hacer. Aunque no sería del todo efectiva. Deberían de poner a una policía que se encargue de los orines de la gente. Alerta, unión a la viuda. Yo creo que solo así la gente entendería. Porque hay gente que sí abusa. Lo hace una, dos, tres. Tanto que para la tarde, aunque sea de agua fría, el agua ya está caliente. Es por eso que hay gente que cree que existe el agua termal. Pero no. Lo que pasa es que la gente es más miona. Pero peor que eso están las mamás que meten al bebé a la alberca. Con pañal. Imaginemos que este es un bebé. Con pañal. Ay, sí, bebé. Sí, sí, sí. Ay, ay, ay. Inmediatamente la gente que está en la alberca se va saliendo poco a poco. Ay, voy a que me dé el sol tantito. Voy a ser del baño acá afuera. Porque yo no soy un cochino. Aunque bueno, es preferible con pañal a sin pañal. Y aquí el por qué. Imaginemos que este es un bebé, ahora sin pañal. Ay, pachacito. Mira, mamá. Se cayó agua de tamarindo a la alberca. ¿De tamarindo? ¿Cómo crees, hijo? Va a deber ser de refresco, cerveza. No, sí de tamarindo. Mira, hasta ahí van los tamarinditos flotando. Y gente sexy y pachona de YouTube. Hasta aquí el primer videoblog del año. Espero les haya gustado. Si fue así, pues ya lo saben. Pónganle manita arriba. Comenten aquí en la parte de abajo. Pónganla favoritos. Y rólenlo con la demás gente para que lo siga viendo. Y aquí en la parte de arriba está un botoncito que dice suscribirse. Púchenle ahí para que estén al tanto de los nuevos videos que se van a seguir subiendo en este bonito canal durante todo el año. Entonces, ya lo saben, acá arribita está el botoncito. Púchenle ahí. Y con eso recibirán los videos de Luisito Rey semanalmente. Y ahora sí me despido. Nos vemos la próxima semana. Deseándoles que tengan un excelente inicio de semana. Sale, nos vemos. Cuídense mucho. Bye. Y ahora sí me despido. Nos vemos la próxima semana. Deseándoles que tengan un excelente inicio de semana. Sale, nos vemos. Cuídense mucho. Bye. Me caga este c*** de trabajo, güey. Pues sí, güey. ¿Verdad que? ¿Cómo? Pues sí. ¿Qué pedo? Aquí tienen el rollo del... ¿Cómo se llama? ¿De qué? La adición, güey. De los adolescentes. Ah, sí. Pues ando pensando. Yo creo todavía no sé si... ¿Y la memoria ahí está? Sí, ahí está. Ahorita, si quieres agárrala. ¿Cuál? ¿Es esta, güey? Escucha. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿sigh? ¿Te hago? ¿Thnis vas a la scooter? ¿Me vine a la scooter? ¿Estás a la cara? ¿E répondas a lauten? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Es wirklich? Es tú.